Educación física Nivel preescolar Les presenta Una bonita pausa activa Acompáñanos Tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover Lo voy a mover Tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza hasta los pies La mano, la otra mano Mueve las manos y muévelo así El codo, ay, el otro codo Mueve tus codos y muévete así Tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza hasta los pies El hombro, el otro hombro Mueve tus hombros y muévete así La cabeza, ay, ay la cabeza Mueve tu cabeza y muévete así Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza hasta los pies Mueve tu cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza, la cabeza hasta los pies Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza, la cabeza hasta los pies Mueve tu cabeza, la cabeza a la cabeza y la cabeza a la cabeza Mueve el cuerpo y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies Desde mi cabeza hasta tus pies, desde tu cabeza hasta mis pies ¡Muévete! ¡Muévete! En el día que hoy comienza, mil respuestas buscarás Subirás a la montaña, la cima alcanzarás Hijo de hombre, busca y ve que tu alma libre esté ¡Muévete! Quédate en casa